Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile y arrancamos con tremendos golazos que se aventó el ecuatoriano Jéber, no vea, tómala papá, el segundo toma, Chango, tu balada, se la dejó ahí directito y vemos, adiós todo el equipo, caray, de esta forma arrancamos, vamos al Chile. Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile en esta tercera emisión, es un gusto poder saludarles, mi nombre es Aldo Medina y el día de hoy no, no está conmigo el nieto de Cantinflas ni el hijo de Piporro, está Fernando Varaldi, mi estimado Fer, mira que te parece si me regalas una música de fondo para las imágenes terribles que vamos a ver, que pasaron en Canadá en un torneo de Balminton, aquí está corriendo la imagen, como va corriendo este cuate y mendigo Tairanel le mete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, le dio piquete de ojo, jalón de greña y hasta escupitazo en la cara, mi estimado Fer. Lo está matando, lo está matando, lo envió al hospital, dicen por ahí que una semana, pero que era de las hemorroides, no fue de la golpiza señor, pero chécate lo que pasó mi estimado Fer, es allá en España, porque se rompió el récord Guinness de personas bañándose desnuda, iba con mi abuelito, mi bisabuelo y con todo el asilo de aquí de Coral Springs. Tremenda timba, tremenda timba, tremenda barriga que estaba ahí. Son un desastre. No te metas con mi tío, porque era mi tío, yo me lo llevé ahí para que se diera un taco de ojo, necesito una dieta, necesitas una dieta para bajar esa tremenda timba que estamos viendo todavía en pantalla, mi estimado Pérez, pero te invito a ver el siguiente reportaje, porque platicamos con el portero de la selección mexicana, sub-17, campeón hace dos años y también... ¿Hace dos años? Sí, en el 2011. Ya llovió, ¿no? No, pero fíjate que él es este nuevo fichaje de los strikers de Fort Lauderdale. No me digas. Así es que vamos a ver la siguiente nota. Vamos a ver. No, pues yo creo que ahí contribuyen todos, contribuyen todos, es un equipo. A mí siempre me han dicho que el fútbol es de momentos y creo que ahorita no más está pasando por un mal momento, digamos, la selección. No, bueno, pues obviamente el sueño es estar ahí, ¿no? Pero pues ahí yo se lo dejo al director técnico, Chepo, para que decida eso, si está Ochoa o Corona en la portería, pero los dos son muy buenos arqueros y los admiro mucho. Pues sí, claro, está esa opción, ¿no? Se puede dar esa opción de nacionalizarse uno para poder jugar en este caso con la selección mexicana o si en otra selección igual. Vemos al equipo de Alemania, hay muchos que no son alemanes y bueno, pues ahí están portando esa camiseta. No, pues los dos son muy buenos, la verdad, cada uno tiene su estilo, su forma de jugar. Y bueno, pues ahí como te digo, ya no más depende del Chepo en este caso para decidir a quién llamar. ¿En qué ciudad nació Richard Sánchez? Al correo electrónico de VamosTV, arroba baralink.com. En París, en París. En París, no, 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 no. ¡Xochimilco! En París no nació, tampoco nació en Xochimilco. ¡Amecameca! En Roma, no, 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 no. ¡Roma Norte! Por ahí dicen que nació en Berlín, en la calle de Berlín, con Amsterdam, allí en la colonia Condesa. ¿Con qué te vas a despedir, mano? A ver, dinos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con una buena canción! ¡Desde Miami vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Llégale! ¡Déjanos al DJ! ¡Déjanos al DJ!